Con más de 70 jóvenes de todo el país, se realizó el casting final para seleccionar a los 14 concursantes de Mr. Team Nicaragua 2014. Un selecto jurado calificador fue el cual tuvo la harta tarea de elegir a los aspirantes que desean ser el nuevo rey de belleza adolescente del país. Gracias por ver el video. 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 Sin duda este año una convocatoria muy concurrida por ser tal vez un poquito bastante duro en el criterio de que estamos buscando a alguien con bastantes deseos de convertirse en el próximo Mr. Team. No solamente por belleza sino por también inteligencia y por poseer esa identidad de representar a Nicaragua en el extranjero. Además también creo que debe haber cierto parámetro para poder coronar a alguien últimamente y creo que decidí optar ese papel porque creo que hay mucho potencial entre los próximos candidatos. Yo ya tengo mis favoritos no se los puedo decir pero sí la verdad sé que va a ser una contienda muy buena este año con muy buenos resultados y bueno los animo a seguir a cada uno de los muchachos a apoyar a su favorito porque sin duda hay demasiado talento y hay muy buen material que explotar este año. Mi nombre es Valeria Portillo, yo soy propietaria de Creaciones Pipach que es una floristería que se especializa en eventos y tengo mi segmento en VozTV de arreglos florales todos los lunes. Bueno primero que todo me quedé muy sorprendida de ver 70 adolescentes participando cosa que en tiempos anteriores eso no se daba eso significa que nuestra cultura va evolucionando. Pues este año van muchos chinandeganos verdad que van con ganas de representar a su departamento muchos muchachos con talento muchachos con ganas verdad de representar bien a su departamento lastimosamente de todos esos chinandeganos uno tiene que representar a su departamento y ojalá que el muchacho que sea electo como chinandega represente bien y se sientan orgullosos de su candidato. Bueno antes de todo un saludo a chinandega y un agradecimiento a la organización Mr. Team a Julio por invitarme realmente estoy muy complacida vinieron bastantes chicos de todos los departamentos con mucho entusiasmo y sobre todo con muchas ganas de representar dignamente a sus departamentos y eventualmente a Nicaragua. Mira yo creo que ante todo ser ellos mismos ser originales no intimidarse y sobre todo muy seguros de quienes son y de sus metas cual es la meta que tienen y cumplirlo. Bueno específicamente la competencia de los chinandeganos está bien dura porque ya que no son muchos tampoco pues pero si tienen talento chinandeganos pueden llegar a quedar entre los mejores. Bueno mi nombre es David Terrellas y soy la autoridad que me dio para estarte jurado soy primer finalista y Mr. Team Model 2012-2013. Mi nombre es Ana Arellano y soy modelo actualmente. Pues me pareció sorprendente la cantidad que han venido a hacer el casting y pues hay bastante bueno así que vamos a ver cuáles son los que quedan. La vida es bastante difícil así que no va a costar elegir. Lo primero es ser original, no copiarse de nadie y siempre seguir las reglas, seguir las reglas de la organización y ser puntuales, ser responsables es lo más importante. Yo creo que la parte que yo necesito que como estuvo tan evosiva el casting que lo queremos decidir que escribís uno de ellos y smacki y ser minuscales es bueno por esto. a los muchachos para el 2015, para que el que nosotros dejamos para el 2015 haga el contacto con nosotros y se prepare, no votarlo. Y lo que le hace falta y dependiendo de la edad, nosotros vamos a recomendarles que se sigan preparando. El Interteam es que le dijeran muy bien a los muchachos, que tienen que ser niños, que sean bien, que se comporten bien durante los meses de desarrollo. La gente tiene que ser muchachos, que tienen que conocer mucho, mucho carisma, mucho entusiasmo, mucho ánimo de ser el Mr. Tim Nicaragua 2013-14. Bajo aplausos y emoción, terminó el casting y se darán a conocer los resultados el jueves 6 de febrero de 2014. Canal 9, honor, cuyo channel de gano y el programa juveniles are people le desea la mejor de las suertes y éxitos a nuestro compañero de labores.